Bueno, en línea está Pablo Ferreira, le tocó asistir a un amigo tras una golpiza fuera de Club Zen, que no es la misma de la cual nosotros tenemos el video, ahora vamos a ver en qué momento lo vamos a pasar. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es lo que pasó exactamente? Nosotros habían clausurado Club Cero esa noche, más o menos a las 3 de la mañana, nosotros nos fuimos para Club Zen. Club Cero, no Club Zen. Claro, clausuraron, nosotros estábamos en Club Cero primero. De Club Cero a las 3 de la mañana lo clausuran, nos vamos a Club Zen, y ahí empezó todo el problema, porque en realidad ya habían dos o tres personas afuera de Club Zen, que estaban peleando con los patovicas de la entrada. Y ahí le empezaron a buscar problemas a mi amigo, y cuando les empezó a decir que no le rompan las bolas, empezaron a correr. ¿La gente de seguridad? No, no, no. ¿Otra gente? Los mismos chicos que estaban teniendo problemas con la seguridad, tuvieron problemas con mi amigo. Ok. ¿Los que tenían problemas con seguridad, por casualidad, eran los que hicieron la denuncia? En parte sí, y habían otros que lo habían sacado, porque por lo que yo escuché, le habían pegado al amigo adentro, y la seguridad no habían hecho nada, lo habían sacado a él nomás. A ver, a ver, vamos a ir pasando en limpio, porque entonces todo tiene que ver con todo. Nosotros tenemos una denuncia por discriminación que se hizo el fin de semana en Club Zen. Ayer hablamos con el dueño de Club Zen, nos dijo nosotros, ya estábamos excedidos de capacidad, por eso no los dejamos entrar. Esas personas que estaban discutiendo ahí, que si me dejás entrar o no me dejás entrar, ¿también fueron a agredir a tu amigo? No. No. Cuando nosotros llegamos, habían sacado a cuatro personas de dentro del boliche, y estaban peleando con los patólicas. Aparte, también estaban peleando esas personas que las discriminaron. Los cuatro chicos que sacan del boliche, esos son los que nos empiezan a agredir a nosotros. Bueno, a mi amigo. Bien. Y se van de ahí hasta la esquina, o sea, por lo que nosotros vemos en el video, hasta la esquina de 25 de Mayo, entre Güemes y Vuelvar Moreno, ¿dónde llega la ambulancia? Exactamente, ahí mismo. Bien. ¿Y ahí qué pasa? Ahí nosotros, yo empecé a llamar al 911, siendo que ya en la esquina de Club Zen le había avisado un móvil que pasaba. Le avisé de que a mi amigo le estaban buscando quilombo, que esto que el otro, que eran un montón. Me dijeron, bueno, vamos a estar por acá, se fueron. Bueno, cuando pasó todo este lío, mientras mi amigo empezó a correr, porque no estaban corriendo, yo empecé a llamar al 911. Sí. El 911 nunca me contestó, el 107 tampoco, nunca me contestó. Así que nada, tuvimos que esperar que pase un móvil, no sé si pasó un móvil de los inspectores o de la policía primero. Sí. No, vino un móvil de la policía en contramano porque vio que vio todo el quilombo ahí. Ajá. Y recién ahí llamaron a la ambulancia, que obviamente lo transmitieron por la radio. Bueno, ¿y cómo está tu amigo? Él es de Doile. Ajá. Ahora, ayer, recién ayer a la tarde volvió a Doile, que se fue en remis porque él siempre va y viene en colectivo. Sí. Pero bueno, le dijeron que haga reposo por 48 horas en el hospital. Pero de a ratos está bien, de a ratos le agarran pinchazos en la cabeza. ¿Y los golpes? O sea, ¿se los dieron esos cuatro? No, entre siete le dieron, porque esos cuatro se ve que estaban con otros más y se sumaron también a pegarle. Pero, te digo la verdad, Pablo, no entiendo. O sea, ¿cuál era el motivo de pegarle? Ninguno, no hubo ninguno, porque no es que tampoco nosotros les dijimos nada de ellos. No sabemos, no sabemos si era porque ellos estaban embroncados por la entrada del boliche. No hubo ningún motivo como para decir... O sea, que le pegaron por pegarle, por decir algo. O sea, ¿se conocían, los conocían? No, lo único que sí conocemos a uno, pero sí porque uno usa Instagram, Facebook y esas cosas. Lo conocemos, pero nunca tuvimos problemas tampoco con ninguno de ellos. Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, ¿y ustedes qué? ¿Trataban de protegerlo o también la ligaron? Eran siete, pero de la nada también empezaron a aparecer más. Por eso te digo, eran... No sé si eran todo un grupo de amigos, se conocían entre ellos y se fueron avisando que estaban peleando, no sé. A ver, voy a poner el video a pantalla completa porque parece mentira que el fin de semana anterior se mete un auto adentro de un boliche con personas heridas y al fin de semana siguiente, ¡tac!, se agarran a trompadas a la salida de otro boliche. Sí. O sea, no se ven las agresiones, sí se ve la actuación del personal de seguridad y de la ambulancia. ¿Pero qué es? ¿Que ya lo venían golpeando desde la otra esquina? Sí, desde la otra esquina ya no venían... le venían pegando. Él más o menos cuando... primero eran esos pocos, más o menos trataba de defenderse, pero después ya no pudo más. O sea, cuando eran un montón... Yo me acuerdo que uno venía corriendo con una piedra en la mano y yo le pegué a ese para frenarlo. Pero cuando me di vuelta ya lo tenían a él tirado en el... ya estaba él tirado en el piso y le estaban pegando y ahí empezaron a aparecer un montón de otras personas. La semana pasada en la otra esquina, en la de Güemes y Mitre, ahí molieron a golpes a otro chico más que también, bueno, tuvimos en... o sea, bueno, las cámaras están apareciendo, o sea, ya los vecinos ahora las entregan directamente para que las mostremos porque lo mismo que hizo la Secretaría de Seguridad en el otro caso, porque si no es imposible de saber qué fue lo que sucedió. Y bueno, y acá, ¿alguien detenido o algo o no? No, ¿qué van a detener? Todos los fines de semana pasa esto, Lili. No es nada nuevo. No, no es nada nuevo, pero se están rompiendo el alma. Sí, se matan entre ellos. Se matan entre ellos. Pero aparte no hay filtro de nada. Es como yo hice, yo puse la publicación. Yo, mirá, yo soy de Buenos Aires en realidad. Sí. Siempre salía acá en San Pedro, de los 14 años que salí en San Pedro. Y bueno, y antes cuando yo tenía problemas con alguien me peleaba y era mano a mano, no venía a otros fuera, ni te pegaban con un palo en la espalda, no, no. Era todo diferente. Todo muy diferente. Qué violento. Y la verdad que últimamente San Pedro, en los boliches, las entradas, dentro del boliche, fuera del boliche, es cualquier cosa. Te digo, la verdad, se me hace difícil incluso a mí clasificar los hechos. Ayer a la mañana leí el comentario de una persona que decía, bueno, que en la ambulancia que iban los más panchos, que se estaban riendo, que no le habían dado boliche. Y ya no sé si estaban llevando a este o a otro. Claro. Bueno, mirá, ayer cuando, bueno, a mi amigo le dieron de alta. El domingo fuimos, ¿no? Sí. El domingo fuimos a la medialuna. El domingo él le dieron de alta. Sí. A la mañana. Y a la tarde me dice, che, me dice, quiero salir a caminar un poco. Me dice, no sé qué. Bueno. Digo, bueno, vamos a caminar un poco, le digo, pero vamos tranquilo, no sé qué. Nos fuimos a la medialuna con mi novia y con él. Tuvimos que llamar a la ambulancia de nuevo porque se descompuso. ¿Y qué edades tienen ustedes? ¿Eh? ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 22. 22. ¿Y tu amigo el agredido? 20. 20. ¿Y los padres qué dijeron cuando los llamaron? Los padres, la madre estaba desesperada. Desesperadísima con que, pero decime si está bien, le decía, está bien, le digo, está consciente, le digo, pero bueno, lo mataron a palo. Bien. ¿Ustedes están en condiciones de identificar a los agresores? Yo reconocí a uno solo, que ni siquiera me acuerdo el nombre porque lo reconoció mi amigo. Pero Pablo, ¿hay una causa por esto o no hay nada? No. No hay nada. Claro, o sea, que no hay nadie que esté investigando esto que sucedió. No. No porque de hecho que llegamos al hospital y nadie fue a tomar, ningún personal policial fue a tomar denuncia, nada. Claro. O sea, es como una cosa más que pasó en la calle y listo. Claro, exactamente. Bueno, Pablo, bueno, ahora es público, así que alguien seguramente tendrá que tomar nota de todo esto. La semana anterior hubo un chico dos días internado en el hospital, que también lo habían molido a golpes, y el dueño del boliche fue y llevó el video y la fiscal actuó de oficio. Después el chico estaba decidiendo si hacía o no la denuncia. Pero hay que denunciar, porque si no, ¿cómo haces para prohibirle la entrada? O sea, ¿cómo hacen con los barras bravas? O sea, tienen que prohibir la entrada a todos los boliches, a toda persona que agreda. Sí, obvio. Y si no los identificás, no le podés prohibir la entrada cuando dicen el derecho de admisión. El derecho de admisión es eso. Mirá, vos no vas a entrar porque vos, no sé, sos violento. Sí, sí. O sea, para eso sirve, no para discriminar. Bueno, Pablo, ¿algo más que quieras decir? No, nada, que a ver, si empiezan a hacer algo a la noche de los borichos, porque la verdad que con la comunicación, y también con la comunicación de lo que es necesario, como la ambulancia y la policía. Yo entiendo que cuando se llama a 9-11 tiene que ir de campana, de campana va para San Nicolás. Sí, no sabés dónde te atienden, sí. ¿Eh? Que no se sabe dónde te atienden, o sea, en qué central va a caer la llamada. Claro, es que las llamadas en policía se van retransmitiendo. Va hasta campana, de campana va a San Nicolás y de San Nicolás va a Varadero. Y ahí viene para San Pedro. Pero hasta que te atienden, ya está. Bueno, Pablo, vamos a ver si de este video, o sea, en el video que nosotros tenemos, ustedes pueden identificar a alguien, pero supongo que los agresores ahí ya no están, que los únicos que se quedaron son los amigos. No, de hecho que cuando estaban llegando, vieron la policía, antes de que vean la policía ya se siguieron corriendo. Vamos a preguntar, en la Secretaría de Seguridad, a ver si hay videos de Calle Mitre, de la cámara, digamos, ¿ustedes vinieron corriendo por Calle Mitre? Sí. Por Calle Mitre hasta Güemes, y en Güemes y Mitre doblan, y la agresión se produce... No, nosotros salimos corriendo por Boulevard Moreno hasta 25 de Mayo. Y todo pasó en la esquina de Güemes y 25 de Mayo. Ahora sí. Ahora sí, ahora me da el recorrido. Bueno, gracias por hablar con nosotros. Pablo, Jara, se pueden identificar a los agresores. Claro, los que están ahí son ustedes ya, los que los violentos ya se fueron. Ahí se puede ver la tierra que maneja la ambulancia. Bien. Le voy a preguntar al Secretario de Seguridad si se puede hacer una lista de gente que no pueda entrar a los boliches, así como, por ejemplo, esta semana hubo una sanción ejemplar de un club que puso a nueve integrantes de una barra brava de un club no entrar más a una cancha. También tiene que haber gente que no pueda entrar al boliche. Gracias, Pablo. Gracias, Lili. Que te bendiga. Bien. Pablo Ferreira.